¿Qué es Miguel Llanguas Díez? Miguel Llanguas Díez Empecé a jugar a pádel a los cinco años, seis años porque mi padre me empezó a entrenar porque él lo probó y empezó a jugar conmigo y nada, hasta el día de hoy Quizá los mundiales de Málaga y México y eso en el ámbito menores, en el ámbito World Palace Tour, los cuadros de Menorca y Madrid con Iván y el cuadro de Marbella con Aris Patiniotis Creo que me quedo con todos esos resultados, para mí no hay uno, han sido todos esos muy importantes Sancho, por su forma de jugar y Vela, por su forma de manejar el juego, los tiempos y cómo es él como persona y como profesional, creo que me fijo muchísimo en él, creo que me ha ayudado muchísimo también Mi mejor golpe creo que es la bandeja cruzada, ya que tengo mucha confianza en ella y me siento muy a gusto en los partidos y es verdad que cuando no estoy con confianza tiro mucho a la bandeja Creo que es el carácter, soy un jugador con mucho carácter, a veces para bien o para mal pero es mi mayor cualidad yo creo y saber competir, la verdad que creo que compito bastante bien Tengo mente fría en los momentos importantes y lo que más me centro en un compañero es que tenga carácter Lo que más valoro es que tenga un carácter bueno y que me aporte, que sea bueno para mí Yo creo que para eso a Aris lo hace muy muy bien Me gusta que sea muy dura, creo que la Barleon me ayuda mucho con eso y me fijo normalmente que tenga un poquito de peso en la punta Me gusta sacar con la misma bola con la que gané el punto anterior normalmente Y fuera de la pista, cenar o comer en el mismo sitio si no ha ido bien O sea, si vamos a ganar el partido, ir a comer, si vamos a ganar a la tarde, ir a cenar en el mismo sitio del día anterior Llegar a ser número uno y sobre todo ser recordado como un buen deportista y una buena persona Creo que en el ámbito deportivo creo que es mi objetivo Y a la tarde que en el ámbito deportivo creo que es mi objetivo